ya vale entonces ¿qué nos decís? sí, entendía de que entendía por lo que leí acá de que ellos también tienen su sentencia igual deben hacerse cumplir pero ellos no tienen competencia para hacerlo sino que se debe recurrir a un juicio ordinario ya, entonces sigamos con la siguiente lámina que nos dice que ¿qué pasa con la sentencia dictada por tribunales extranjeros? dale Ricardo la regla general es que la sentencia dictada por los tribunales extranjeros puedan cumplirse en Chile y tengan mérito ejecutivo según el 245 ¿ya? previamente el 242 y siguiente el CPC es previo a recabar que la Corte Suprema el execuatur o aprobación para que la sentencia pueda cumplirse en nuestro país por su parte la Corte Suprema prestará su execuatur si se reúnen las condiciones del artículo 242 242 mira esa yo creo que bueno el 242 no la hay de la exigencia de los principios de la reciprocidad y de los cumplimientos de los tratados internacionales y todo eso pero no aparecen acá en la lámina ¿no? o acá aparecen ¿no? mira léelo acá sigamos con la misma lámina no leí el artículo no me ya leí ah perdón aquí está prestado el execuatur el execuatur se iniciará el juicio ejecutivo ante el tribunal a quien habría correspondido conocer del negocio en primera o en única instancia si el juicio se hubiese promovido en Chile o sea el tribunal que hubiera correspondido de acuerdo a las reglas generales de competencia según el artículo 251 de más está decir que esta clase de sentencia debe reunir todos los requisitos que la ley chilena exige para que proceda a la acción ejecutiva y que el procedimiento ejecutivo será establecido por nuestra legislación listo entonces el cumplimiento bueno ya vimos el cumplimiento de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros en ese caso tiene que hacer el secuatur ¿no? esta aprobación de la sentencia con los requisitos del 242 del CPC una vez dictado eso la competencia sería las reglas generales ¿no? que establece el artículo 251 y además está decir que para que proceda a la acción ejecutiva debe proceder lógicamente todos los requisitos que la ley chilena exige para que procedan los juicios ejecutivos que son los que vimos teniendo ¿qué sucede con el cumplimiento de las sentencias dictadas contra el fisco? el artículo 752 del CPC nos dice que el cumplimiento de esta sentencia es condenatoria contra el fisco deben requerirse en el plazo de 60 días y deben ceñirse a los trámites que señala esa norma no sé si tú tienes el 752 sí aquí lo tengo toda sentencia que condene al fisco a cualquier prestación deberá cumplirse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de recepción del oficio a que se refiere el inciso segundo mediante decreto expedido a través del ministerio respectivo ejecutoriada la sentencia el tribunal remitirá oficio al ministerio que corresponda adcontando fotocopia o copia autorizada de la sentencia de primera y de segunda instancia con certificado primero léete este inciso y lo explica perfecto ya dice toda sentencia que condene al fisco a cualquier prestación deberá cumplirse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de recepción del oficio que se refiere el inciso segundo mediante decreto expedido a través del ministerio respectivo es decir el estado tiene el fisco tiene 60 días para cumplir la sentencia y esto cómo procede de acuerdo a un oficio que remite que remite el tribunal para que sea derivado al ministerio que corresponda de acuerdo al 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 juicio que ha procedido depende del del ministerio que está en pleito ya está el oficio ejecutoria la sentencia el tribunal remitirá remitirá el oficio el que hablabas tú al ministerio adjuntando la fotocompa de autorizar la sentencia primera y segunda intención con certificado de estar ejecutoria ahí mira qué curioso ahí dice el el fisco o sea están subentendiéndose ahí claramente que el fisco va a remitir este oficio al respectivo ministerio siempre y cuando se haya hecho la apelación de dicho fallo en primera instancia es decir no antes mira ahí yo no no sé no sé porque mira aquí dice toda sentencia que condena el fisco cualquier prestación debe cumplirse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de recepción del oficio a que se refiere el inciso segundo ya básicamente dice puede cumplirse durante 60 días desde la recepción del oficio que envía el tribunal al ministerio que corresponda adjuntando al fotocopio como utilizar la sentencia primera y de segunda instancia aquí lo que se refiere con eso primera y de segunda instancia hay que preguntarse a la profesora que no sé lo que a mí me causó curiosidad porque está está suponiendo que el fisco nunca se va a dar perdedor hasta que no exista una apelación sobre determinada demanda entiendo entonces el fisco siempre va a apelar claro el fisco siempre el fisco siempre va a tener ese como derecho le está otorgando un derecho al fisco me acuerdo que la profesora parece que lo dijo bueno ¿qué sigue? sigue se se certificará en el proceso el hecho de haberse remitido el oficio y se entregará al expediente y se agregará al expediente fotocopia o copia autorizada del mismo la fecha de recepción de este se acreditará mediante certificado del ministro de fe que lo hubiera entregado a la oficina de partes del ministerio o si hubiese sido enviado por carta certificada transcurrido tres días desde la recepción por correo en caso que la sentencia condene al fisco a prestaciones de carácter pecuniario el decreto de pago debe disponer que la tesorería incluya en el pago el reajuste de intereses que haya determinado la sentencia y que se devenguen hasta la fecha de pago efectivo en aquellos casos en que la sentencia no hubiese dispuesto el pago de reajuste y siempre que la cantidad ordenada pagar no se solucione dentro de los 60 días establecidos en el inciso primero dicha cantidad se reajustará en conformidad con la variación que haya experimentado el índice de precios del consumidor entre el mes anterior o aquel en que quedó ejecutoriada la sentencia y el mes anterior al del pago efectivo interesante eso en primer lugar nos encontramos con que bueno nos encontramos con una sentencia que decreta el interés y el reajuste y con otra sentencia que no lo decreta por ejemplo en el caso de que la sentencia no hubiera dispuesto el pago de reajuste y siempre que la cantidad ordenada a pagar no se solucione dentro de los 60 días establecidos en el inciso primero dicha cantidad se reajustará en conformidad a la variación entonces es interesante eso porque finalmente claro puede ser que venga ordenada con reajuste y que venga o que no venga ordenada con reajuste ya claro entonces nos vamos a lo que nos confiere y estábamos la sentencia es que en copia autorizada remitan los tribunales de la justicia a los diversos ministerios en conformidad a lo dispuesto en este artículo serán enviadas al consejo de defensa del estado para su informe una vez con ese informe debe hacerse el pago y es aquí donde se extiende una enormidad de tiempo o sea el fisco no paga en 60 días nunca ese informe es el que retarda todo el informe respectivo será firmado únicamente por el presidente del consejo de defensa bueno el mérito ejecutivo relativo de la sentencia de acuerdo con el artículo 3 del código civil no las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto a las causas que actualmente se pronuncia y terminamos con la sentencia con el primer título ejecutivo acá termina el primer título ejecutivo que fue la sentencia ¿qué vimos? vimos que primero el primer título ejecutivo que menciona el 434 es la sentencia firme que lo dice firme no restrictivamente todo lo contrario incluye la definitiva interlocutoria y que contenga la obligación de dar o no hacer de dar hacer o no hacer perdón dime sentencia firme es cuando ya no hay recursos para efectos de la cátedra damos entendido que todos saben que es una sentencia firme por eso no lo mencionamos pero nosotros ya entendemos que es una sentencia firme pero me refiero a que la definición que hace el 434 no es restrictiva porque finalmente dice sentencia firme sí puede ser definitiva o interlocutoria claro y también habíamos visto el cumplimiento incidental para no utilizar ¿no es cierto? el procedimiento ejecutivo habíamos visto qué pasaba con la sentencia de los jueces de árbitros vimos también en los tribunales extranjeros la sentencia de los tribunales extranjeros y terminamos viendo las sentencias contra el fisco y eso es lo que dice el tema de la sentencia ahora la copia autorizada en la escritura pública es el número 2 del 434 lee tú Sofía dice acta de venimiento es el acta de venimiento pasada ante un final no perdón Sofía lo que pasa que acá lo que pasa es que la profe no se refirió a la copia de la escritura pública porque finalmente la escritura pública ya sabemos lo que es la escritura pública entonces no se refirió exacto entonces pasó al tiro el acta de venimiento ahora sí dale acta de venimiento es el acta de venimiento pasada ante tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de actuación la ley no define expresamente lo que es avenimiento entendiendo por tal un convenio o acuerdo de dos o más personas sobre una misma cosa sea con intención de obligarse o no el acta de venimiento pasada ante tribunal competente y autorizada por un ministro de fe a que se refiere la ley es el acuerdo producido entre los litigantes y aprobado por el juez sobre la forma de poner término al litigio el avenimiento tiene gran semejanza con la transacción ya que ambos suponen un acuerdo tendiente a poner fin a un litigio pero existen entre ellos dos diferencias fundamentales que no permiten su conclusión la transacción siempre es extrajudicial en tanto que el avenimiento se produce ante el tribunal que conoce del juicio la transacción puede referirse a derechos litigiosos que son materia de un juicio y también a derechos que no tienen ese carácter lo que sucede cuando la transacción tiene por objeto precaver un litigio eventual en cambio el avenimiento siempre versará sobre los derechos controvertidos ante los tribunales cuáles son los requisitos que debe reunir esta acta el primero el requisito de fondo el acuerdo de voluntad es destinado por un término litigio este acuerdo de voluntad es un verdadero acto o contrato y como tal deberá reunir para su validez todos los requisitos que las leyes sustantivas establecen para la eficacia del acto o contrato ya los vimos los requisitos de cada acto o contrato en cuanto a su validez perdón a su existencia naturalmente que este acuerdo de voluntad debe contener una obligación de dar hacer o no hacer como segundo requisito que el avenimiento esté pasado ante el tribunal competente o sea que haya sido presentado ante el tribunal y este lo haya aprobado y como tercer requisito que el acta de avenimiento esté autorizado por un ministro de fe o por dos testigos de actuación ordinariamente será el ministro de fe el secretario del tribunal quien autorice el acta ya que todo tribunal debe actuar asesorado por un ministro de fe por excepciones los árbitros arbitradores están autorizados para actuar solos o con asistencia de un ministro de fe según el artículo 639 desprende que en caso de que actúen solos el acta de avenimiento que se presenta ante ellos deberá ser autorizado por un ministro de fe que se designa el efecto o por dos testigos de actuación este sería el único caso en el caso del tema de que el acta de avenimiento esté autorizado por dos testigos de actuación en el caso de los árbitros arbitradores el mérito ejecutivo del acta de avenimiento se extiende tanto al instrumento original como a las copias dadas con arreglabilidad ahí terminamos el tema del acta de avenimiento que es cortito y nos metemos a lo más difícil que son los instrumentos privados ¿podí? ¿el Ricardo se nos puede? no sé sigue leyendo los instrumentos privados dice instrumentos privados es aquel que no tiene el carácter de público o sea el forjado por los particulares sin intervención de persona legalmente autorizada o por funcionario público en actos realizados fuera de su competencia para hacer contar un hecho ¿cómo? en el otorgamiento de los documentos privados no ha intervenido funcionario alguno que le confiera una presunción de autenticidad el código civil les ha negado mérito probatorio en sí mismos y el CPC por la misma razón les ha privado de mérito ejecutivo sin embargo desde el momento que el instrumento privado adquiere el sello de autenticidad de que carecía pasa a tener valor probatorio y mérito ejecutivo artículo 434 el juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar cuando para reclamar su cumplimiento se hace valer alguno de los siguientes títulos número 4 instrumento privado reconocido o judicialmente o mandado a tener por reconocido sin embargo no será necesario este reconocimiento respecto de la aceptante de una letra de cambio o suscriptor de un pagaré que no haya impuesto taja de falsedad a su firma al tiempo de protestarse el documento por falta de pago siempre que el protesto haya sido personal ni respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio pagaré o cheque cuando puesto el protesto en su conocimiento por notificación judicial no alegue tampoco en ese mismo acto o dentro del tercero día taja de falsedad tendrá en el letro ejecutivo sin necesidad de reconocimiento previo la letra de cambio pagaré o cheque respecto del obligado cuya firma parezca autorizada por un notario o por oficial del registro civil en las comunas donde no tenga su asiento un notario ya entonces aquí nos encontramos con el documento más complicado los instrumentos privados que por sí solo no tienen fuerza o mérito ejecutivo sin embargo van a adquirir un sillo de autenticidad que va a tener un valor cuando por ejemplo en el último caso que dijiste tú se haya otorgado o aparezca autorizada la firma ante un notario este es el caso por ejemplo en que te piden una fotocopia de carné y la autorizan autorizan digamos tu firma en el pagaré o en su efecto en el cheque o en la letra de cambio pero en el caso anterior necesitamos acciones previas el reconocimiento judicial que es uno y que va a adquirir ese ribete a través de un procedimiento que va a establecer la misma ley la gestión preparatoria de la vida ejecutiva y la vamos a ver más adelante para la tasa de falsedad para el tiempo de alegar si es verigo el documento si lo reconoce o no y ahí hay varias opciones que va a tener el deudor supuesto y que va a poder en tiempo y forma hacer la paleta cuando adquiere mérito ejecutivo el instrumento privado adquiere fuerza ejecutiva en los dos casos que dijimos cuando es reconocido judicialmente o mandado a tener por reconocido para obtener este reconocimiento es necesario efectuar gestiones previas llamadas gestiones preparatorias de la vida ejecutiva ya que tienen como propósito generar un título que permite iniciar un juicio ejecutivo el reconocimiento que da mérito ejecutivo al instrumento privado es exclusivamente el que se obtiene en esta gestión preparatoria de la vida ejecutiva un reconocimiento realizado en otro juicio o en otra forma que le he indicado nunca tendrá la aptitud necesaria para conferir el mérito en instrumento privado es del caso por ejemplo cuando se reconoce un instrumento en juicio un juicio ordinario el cual no va a tener mérito ejecutivo sino que va a tener solamente mérito probatorio por eso hace la lámina esa diferencia ahora el artículo 435 se refiere a la gestión preparatoria de la vida ejecutiva vamos a tratar de verlo no sé si lo tienes tú Sofía o no lo tienes ¿qué artículo? 435 en la registración cierto sobre que un instrumento reconocido recién en el juicio ordinario no tenía validez que era únicamente algo probatorio la registración claro lo que pasa es que habíamos visto que los instrumentos privados para el tema de los juicios ejecutivos no tienen valor alguno no son títulos ejecutivos perfectos los van a nombrar como títulos ejecutivos imperfectos por tanto el legislador va a exigir dos formas de darle validez o autenticidad al título ejecutivo imperfecto sería una la que habíamos revisado recién que es reconocido te la voy a mostrar esta reconocido judicialmente o la segunda que es mandado a tener por reconocido a través del juez y habíamos queríamos leer el artículo 435 lo voy a poner acá el 435 nos dice que si en caso de no tener el acreedor título ejecutivo quiere preparar la ejecución por el reconocimiento de firma o por la confesión de deuda podrá pedir que se cita al deudor a la presencia judicial a fin de que se practique la que corresponda a esta diligencia y si el citado no comparece o solo da respuesta de vacías se dará por reconocida la firma o por confesada la deuda el 436 agrega que reconocida la firma quedará preparada la ejecución aunque se niegue la deuda o sea no había no hay otra gestión queda preparada la ejecución desde ese momento una vez que la reconoce el 437 nos dice que para que proceda la ejecución se requiere además de la obligación sea actualmente exigible y ahí nos metimos en otro costo la norma base del tema de los instrumentos privados o de la gestión preparatoria de la ejecutiva el 435 y ahora nos vamos a la guía entonces se presenta al juez competente un escrito correspondiente pidiéndole que se ordene la citación del deudor a la presencia judicial para que reconozca su firma puesta en el instrumento a fin de que prepare la idea ejecutiva y bajo esvercimiento de dar por reconocer la firma si no comparece o si da respuesta vacía el deudor puede ser citado a reconocer la firma o deuda a solicitud de cualquier acreedor a quien corresponde al derecho correlativo de pedir que se cite a su deudor a la presencia judicial a fin de que reconozca la firma o la deuda cualquiera que sea el origen de la obligación y aunque el acreedor tenga otras acciones ordinarias o especiales para hacer valer o ejercitar su acreencia entonces aquí tenemos como se hace se presenta un escrito pidiendo que se ordene la citación de confesión de deuda o de reconocimiento de fin por su parte el artículo 435 nos dice que se concede al derecho al acreedor que no tenga título ejecutivo en término absoluto y sin establecer ninguna excepción no obstante los puestos hay casos en que el derecho del acreedor para pedir la citación de su deudor a la presencia judicial con el propósito de que éste reconozca la firma o la deuda se encuentra condicionada por la propia naturaleza de las cosas a lo que nos referiremos enseguida y aquí hay situaciones especiales situaciones en que es necesario generar una citación porque está condicionado como decía acá a la propia naturaleza de la cosa y que son cuatro situaciones la citación del heredero la citación del curador de la herencia adyacente la citación del mandatario y la citación del documento firmado vamos a revisarlo lee de la primera la citación del heredero no podrá llamarse a reconocer firma al heredero del que suscribió el documento ya que el reconocimiento de firma es por su naturaleza un acto personal del que suscribió la obligación y no puede ser realizado por terceros aunque sea sus herederos pero podría perfectamente llamarse a dicho heredero a confesar deuda y una vez reconocida la deuda podría establarse en su contra la ejecución de tal manera que reconocida la deuda por alguno de los herederos de la sucesión procede en su contra el juicio ejecutivo hace una distensión ahí que dice que es el tema de reconocer el procedimiento de firma no puede ser un heredero porque es es un acto personal es un acto personal pero que sí perfectamente puede llamarse al heredero a confesar deuda a menos que él tuviese digamos el conocimiento que existe la deuda para que fuera para que sea posible que él confiese la deuda claro en esta situación nos encontramos con que conviene más confesar la deuda lo único que puede hacer el heredero es confesar la deuda no puede de ninguna manera reconocer la firma después nos encontramos con la situación B léela dice por las mismas razones expuestas en la letra anterior no podría llamarse al jurador de la herencia adyacente a reconocer la firma puesta en un documento por el causante de la herencia lo que corresponde en tal evento es la situación a confesar deuda letra C por la razón anotada será el reconocimiento de firma un acto personal del deudor creemos que no podría citarse al mandatario a practicar esta diligencia a menos que el mandatario estuviese expresamente facultado para reconocer la firma podría eso sí citarse al mandatario a confesar deuda siempre que la deuda se encuentre dentro del giro de los negocios del mandato y la última situación que lee la por favor letra D tampoco podría citarse al deudor a reconocer la firma de un documento firmado a ruego ya que no podría reconocer una firma que no es la suya sino que solo procedería en ese acontecer la citación del deudor a confesar deuda si el deudor es un incapaz se citará a su representante legal si el deudor es un incapaz podrá pedirse de acuerdo a las reglas generales del código civil la citación de su representante legal el reconocimiento de firma prestado por un incapaz por sí solo sin la intervención o autorización de su representante legal es nulo la vía ejecutiva no quedaría preparada ya que le faltaría al título un requisito para que tuviese fuerza ejecutiva y podría oponerse la excepción número 7 del artículo 464 del CPC firma a ruego cuando una persona o todos los otorgantes no saben o no pueden firmar una escritura lo hará a su ruego uno de los otorgantes que no tenga interés contrario según el texto de la escritura o una tercera persona debiéndolos que no firman poner junto a la vez que lo hubiese firmado a su ruego la impresión del pulgar de la mano derecha o en su defecto el de la izquierda artículo 408 del COS ya y ahí teníamos las situaciones que por su naturaleza no podría citarse a reconocer firma a estos casos porque finalmente son actos personales ¿no? y que por el contrario podría así llamarse a confesar deuda la única excepción es la del mandatario que ahí la contra excepción es que si está facultado para eso podría hacerlo pero por el contrario si no lo está no creo bueno aquí están las actitudes que puede asumir el deudor citado a confesar deuda ¿no? o en su defecto a reconocer firma esta gestión preparatoria de la vida ejecutiva en adelante GPB tiene por exclusivo objeto que el deudor reconozca o niegue su firma puesta en instrumentos privados en consecuencia no podría el deudor citado hacer alegaciones de fondo y oponer excepciones para lo cual la ley ha establecido otra oportunidad de forma que en este procedimiento solo cabe que el deudor requerido manifieste se reconoce o desconoce la firma puesta en instrumentos privados que le desexigir ¿ya? y aquí están las actitudes que puede asumir el deudor la primera es comparece y reconoce su firma la segunda es comparece y da respuesta evasiva la tercera es comparece y niega la firma y la cuarta es no comparece el caso primero si el deudor comparece y reconoce su firma queda preparada la ejecución de inmediato como lo decía en el 436 que reconocía la firma queda preparada la ejecución aunque se niegue ¿no? el acreedor podrá presentar su demanda ejecutiva de inmediato sin que sea necesaria ninguna resolución judicial que dé por reconocida el instrumento la resolución judicial ejecutoriada y la ley exige para el título tenga fuerzas expintidas se refiere al caso de la rebeldía de un deudor por no comparecer o dar respuesta evasiva pero no tiene cabida cuando el deudor reconoce expresamente su firma ya que en tal caso el 436 dispone que queda preparada la ejecución debe tenerse presente que el reconocimiento que presta el deudor se frega en la autenticidad de la firma puesta en el instrumento privado de manera que si este no está firmado no corresponde a emprender la GPB que estamos analizando sino que procede únicamente la confesión de deudor bueno ¿cuál es la forma en que puede comparecer el deudor? normalmente lo hace ante el juez pero no se advierte inconveniente legal alguno para que pueda hacerlo por escrito presentando ante el tribunal una solicitud en que niego reconozca el firma interesante esta postura porque finalmente puedo presentar un escrito ¿cuál es la oportunidad? por regla general el deudor comparece a la exigencia del reconocimiento de firma el día y hora señalados previamente en el efecto en el tribunal pero también puede hacerlo válidamente con anterioridad a la fecha prefijada tomando en consideración que esta última constituye un plazo señalado en obsequio con tal efecto podría renunciar también puede el deudor concurrir a la audiencia con posterioridad a la fecha señalada siempre que lo hiciera antes de que en su rebeldía se tenga por reconocida su firma o sea antes de que se suba al escrito de que se pide la rebeldía la razón de ello se encuentra en que la fecha designada el deudor para que comparezca constituye un plazo judicial por lo tanto se hace indispensable solicitar y obtener que en su rebeldía se tenga por reconocida la firma en consecuencia su derecho para comparecer a negar la firma solo se extingue una vez declarada la rebeldía la otra situación léete la segunda situación dice el deudor comparece y da respuesta evasiva si el deudor citado a reconocer su firma comparece y da respuestas evasivas esto es no niega directamente la autenticidad de su firma sino que contesta con vaga edad eludiendo responder en forma categórica como se dice que no puede como si dice que no puede precisar o que no se acuerda se tendrá por reconocida la firma será necesario en la situación propuesta que una resolución judicial dé al deudor en curso en curso en el apreciamiento legal y mande tener por reconocida la firma del mismo modo que cuando el deudor no comparece es por ejemplo respuesta evasiva la que da el citado expresando que no debe la cantidad que se indica por el acreedor sino otra menor que no puede precisar y que es igualmente evasiva la respuesta que da el deudor diciendo que no puede reconocer deuda determinada pero no por no tener los antecedentes a la vista claro va a ser evasiva bueno y en este caso que sucede si el deudor comparece y da respuesta a la ciudad se da por reconocida la firma se da por reconocida pero ¿es necesario una resolución judicial? acá sí aquí será necesario en la situación propuesta de una resolución judicial de al deudor la palabra dice incurso en el aparecimiento legal y mande tener por reconocida la firma del mismo modo que cuando el deudor no comparece o sea él lo hace sí mismo la primera no comparece y da por reconocida la firma claro o sea porque fue digamos fue citado al reconocimiento de firma y no asiste al reconocimiento de firma por tanto el deudor comparece y da respuesta evasiva si el deudor citado al reconocimiento de firma comparece y da respuesta evasiva y la anterior ¿cómo era la anterior que simplemente no comparecía la anterior era que simplemente no iba a comparecer la primera situación la primera situación que vimos fue la situación en que el deudor comparece y reconoce la firma niega la firma no la reconoce en ese caso en ese caso nos encontramos con la situación de que efectivamente el deudor queda preparada la vía ejecutiva de una no necesita claro aquí habla que reconoce la firma pero niega la deuda la primera en la primera no en la primera reconoce todo comparece y reconoce pero la segunda es comparece y de respuesta vacía en ese caso nos habían dicho si el deudor citado a reconocer su firma comparece y de respuesta vacía no la niega directamente tiene que contestar con vaguedad como decís tú eludiendo etcétera entonces en ese caso se tendrá por reconocida entonces va a ser necesario ¿no? que una resolución judicial dé al deudor el aparecimiento legal y mande tener por reconocida entonces en este caso va a ser necesaria una resolución judicial en el caso anterior no en el caso anterior el deudor frente al juez reconoce la firma pero en este caso no la reconoce y no la reconoce la respuesta vacía pero en ese caso va a tener que tenerse por reconocida la firma siempre y cuando haya una resolución judicial el tercer caso bueno el deudor comparece pero desconoce la firma ¿no? se termina el tiro nada que decir este es el caso que hay que decirle a los clientes en el caso que hay un cliente que diga oye si es que tengo una deuda o sea le están mandando una gestión preparatoria la vía ejecutiva a reconocer ¿no? pucha desconoce la firma ¿no? el tema es que si me gusta no tienes no tienes vía no tienes vía ejecutiva o sea no tienes la vía de gestión preparatoria tendrías que irte a un juicio ordinario porque no te está dando la posibilidad de tener título ejecutivo exacto y el cuarto caso que nos proponen es que el deudor de derechamente lo comparece ¿no? y ahí en ese caso va a incurrir en el aparecimiento legal que señala el 435 y que dar por reconocida la firma en rebeldía supuesto que el deudor no incurre en el aparecimiento indicado si su comparecencia se debe al caso por tuito o fuerza mayor ya que en tal caso podría oportunamente y en la forma en que señala la ley lograr la aplicación de las discusiones del 79 del CPC que señalan que podrá un litigante pedir la rescisión de lo que se haya obrado en juicio en rebeldía suya ofreciendo probar que ha estado que ha estado o solo podrá impedir ha estado impedido ¿no? por fuerza mayor no la rescisión era la palabra era la rescisión era como la la rescisión era nulo claro es la nulidad de todos los grados no sé en este caso que tú no comparecís porque hubo un terremoto en la zona donde vivía claro bueno igual se te va a reconociar se va a mandar por terremoto reconocida la firma porque la norma lo dice ¿no? y por ende va a haber una resolución que así lo diga y en ese caso tú perfectamente podrías subir ¿no? un escrito pidiendo la nulidad de todos los grados incidentando eso y en ese caso va a devolverse al punto anterior no basta que el deudor no comparezca a la audiencia que se señaló para que la vía ejecutiva quede preparada en menester como se desprende en el 434 número 4 que el instrumento esté mandado por tener por reconocido por una resolución judicial en consecuencia es procedente la excepción de insuficiencia de título del artículo 464 número 7 del CPC si el mandatorio se despacha solo a virtud de la certificación de no haber comparecido al deudor a reconocer su firma y sin que lo hubiera declarado antes de reconocido ahí en ese caso en el caso de que el deudor no comparezca y no se pida la rebeldía de este que se cumpla el apercibimiento de la norma podrá ponerse a la excepción de insuficiencia de título la resolución que da por reconocida la firma es una sentencia interlocutoria de segundo grado de acuerdo al 158 puesto que resuelve sobre un trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva interlocutoria en efecto la resolución que da por reconocida la firma sirve de base en el pronunciamiento de la sentencia interlocutoria la que despacha la ejecución del mandamiento de ejecución de embargo y en el pronunciamiento de la sentencia interlocutoria además el propio legislador la ha calificado de sentencia interlocutoria porque esta resolución tiene por objeto dejar preparada la vía ejecutiva solo dos clases de resoluciones judiciales tienen mérito ejecutivo las sentencias definitivas y las interlocutorias y si la resolución en referencia desde luego no es sentencia definitiva en consecuencia es necesario reconocerle forzadamente el carácter de interlocutoria y aquí paramos porque finalmente acá dice que finalmente la sentencia interlocutoria que da por reconocida la firma debe encontrarse ejecutoriada ya que mientras no adquiere el carácter de firma carece de mérito ejecutivo la resolución judicial que da por reconocida la firma produce cosas justas y acá termina el número 4 del 434 que eran los instrumentos privados y ahora aparecen los títulos de crédito ¿me esperáis un poquito? Sí en todo caso queda un minuto se va a cortar ¿ahí nos conectamos o no? no, ok lo voy a cortar yo te aviso lo voy a cortar el tílio y nos conectamos vale gracias